Para los niños, como habíamos hablado la vez anterior, de 6 meses hasta los 3 años que no han recibido ninguna vacuna y el refuerzo para los niños de 3 y 4 años. Bueno, eso hoy. ¿Ya se han acercado algunos papás, algunos niños, bebés para aplicarse la vacuna? ¿Consultas? ¿Consultas hemos tenido? Acercarse, no se ha acercado todavía a nadie. La vacunación se va a realizar en el vacunatorio del hospital en el que vienen a colocarse las vacunas del calendario y que lo pueden hacer junto con las vacunas del calendario. ¿Es por eso que se remarca la importancia de traer el carnet de vacunación que tiene ya este bebé o niño? Exactamente. Con el carnet que tienen para toda la vacuna, se acercan y se va a vacunar con vacuna moderna de formulación pediátrica y se puede colocar con cualquier otra vacuna. ¿Hay que sacar algún turno previo, avisar antes o solamente acudir al vacunatorio? Solamente acercarse al vacunatorio en el horario de 8 a 12 en la parte vieja del hospital. ¿Hay disponibilidad de vacunas por ahora? O sea, ¿en cantidad como para que tener en stock y la gente pueda acercarse de aquí? ¿O hay un tiempo determinado límite para esta campaña de vacunación? No, no, tiempo límite no hay. Disponibilidad por ahora hay. Tenemos, son todos frascos multidosis, pero bueno, viene un niño y se vacuna un niño y bueno, lamentablemente si no viene ningún otro se tirará, pero que no es la idea. ¿Cuánto dura un frasco abierto ese día de nomás? Sí, son 6 horas que dura el frasco una vez abierto y lamentablemente no se puede guardar de un día para el otro porque se echa a perder. Bueno, la importancia de acercarse o a lo mejor hasta de poder ponerse de acuerdo entre 3 o 4 personas que quieran venir y poder acudir en el mismo momento. Sí, nosotros lo que tenemos es una lista por ahí, porque van llamando acá a la mañana a la administración, se hace una lista y bueno, si ese día viene alguien y hay que abrir un frasquito, nosotros llamamos a los que tenemos en el listado. La vacuna no solamente está disponible acá en el hospital, sino también en los centros de salud en San Carlos Sur, en San Carlos Norte, en San Jerónimo, se desparrama en toda la zona. La última, que seguramente es la que, la duda que tienen muchos padres respecto a la colocación de la vacuna y tiene que ver con la sintomatología o lo que puede provocar posterior a colocarla. Bueno, ¿es lo mismo que en los adultos? Sí, es lo mismo que con cualquier vacuna de calendario. Y sí, como les dije la semana pasada, está demostrado que la sintomatología en los niños es de mucho menor influencia que en un adulto. Y bueno, es dolor en la zona de aplicación, enrojecimiento y fiebre que con paracetamol o ibuprofeno se contrarresta, digamos. ¿No se recomienda tomar el paracetamol en caso de los niños o ibuprofeno previo a la colocación de la vacuna, así posterior? Sí, a los niños generalmente para las vacunas se les da en el día de aplicación con cualquier vacuna, en este caso es lo mismo. No se recomienda tomar el paracetamol en el día de aplicación con cualquier vacuna, así posteriormente para las vacunas se les da en el día de aplicación. Gracias.